Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida al taller. Mirad, os presento a Lila, una pequeña que acabo de diseñar expresamente para las clases de iniciación a la muñequería. Estamos haciéndolos tanto aquí en el canal de Youtube como en mi grupo de Facebook, el taller de Amparo. Mirad, he hecho a esta pequeña vestidita de forma muy sencilla, pintada de una forma muy fácil y que además lo vamos a tener hecho en nada de tiempo. Es una iniciación a la muñequería y es una muñeca súper fácil. Tiene un pelito muy sencillo de hacer ya que estamos con iniciación y muchas de vosotras tenéis problemas para peinar a las muñecas. En esta ocasión nos va a resultar súper fácil. Este vestidito es súper sencillo, rápido y fácil de hacer. Va cogido con un vuelo, tiene un buen lazo en la espalda, sabéis que a mí me encantan los lazos. Y además un pequeño detalle en el vestido. Ya sabéis que a mí me encanta el corte imperio, es uno de los favoritos, uno de los que más me gustan. Los zapatitos en esta ocasión son comprados, no son hechos, pero podemos hacerle el modelo que nos guste porque tenemos muchos aquí en el canal. Lleva su braguita, ahora que no me ve, así en plan disimulo. Y bueno, pues ya veis, esta es la pequeñita que vamos a hacer en nuestras clases de iniciación a la muñequería. Si os gusta, si queréis hacerla, si queréis ver cómo la he hecho, manos a la aguja que vamos con el vídeo. Bueno, compis, pues mirad, vamos a empezar a preparar la cabecita de nuestra muñeca lila. Es una muñequita que la he diseñado especialmente para el grupo o las clases que estamos haciendo para iniciación a la muñequería. He querido hacer una muñeca fácil, sencilla y que no tenga ningún problema, que sea la primera muñeca de todas y que además la hagamos en plan divertido. Que nos resulte ameno y que además disfrutemos haciéndola. Y en este caso os voy a enseñar cómo diseño yo una carita. La vamos a hacer, ya os digo, de la forma más fácil y más sencilla. Mirad, vamos a coger la parte del contorno y vamos a colocar en el centro del mismo una marca. Yo voy a utilizar este trocito de lana oscura porque creo que lo vais a ver bien en el vídeo. Y así lo vamos a tener todas más fácil. Vamos a hacerlo en los dos sentidos. En el centro y en el centro. Después también podemos verificarlo si queréis con un metro. Esto ya depende también un poco de la sueltura que tengáis a la hora de tener esa visión de medidas y demás. Si queréis hacerlo en la forma de centro, muy fácil. Medís todo el contorno de la careta, en este caso. Mirad, esta mide 26. La mitad serían 13. Pues si cogemos 13 y 13, mirad, ¿veis? Nos viene justo al centro. Esto lo podéis hacer, ya os digo, si vosotras queréis y os apetece. Mirad, este es el centro de la cara, tal cual. En la parte del centro vamos a intentar bajar un poquito, más o menos medio centímetro. Que es donde vamos a ubicar los ojitos. ¿Por qué? Porque si hacemos en la parte central donde lo tenemos marcado y a partir de aquí empezamos a dibujar los ojos, las cejas nos quedan prácticamente donde va el flequillo. Esto es una cuestión, ya os digo, que cuando hayáis hecho varias os vais a ir dando cuenta por vosotras mismas. Mirad, si dividimos la cara a la mitad, imaginaros que aquí en esta parte, a ver qué puedo coger, mirad, un trocito de tela. Imaginaos que el flequillo viene hasta esta zona de aquí. Si aquí vamos a dibujar el ojo, prácticamente tenemos el ojo junto con el flequillo, de forma que cuando lo hayamos dibujado y hagamos las pestañas nos quedarán debajo del flequillo. Por ese motivo, yo os comento de bajarlo medio centímetro. No es mucho, pero sí que cambia, ya os digo, la situación de estos ojitos. Bueno, pues ya que hemos bajado ese medio centímetro, ahora sí, justo donde nos cae la cruz, aquí vamos a hacer una marca que va a ser la nariz. Va a ser una cara muy, muy, muy fácil, ¿vale? Para que todos nos animemos a pintar y nos animemos a diseñar. Mirad, ya que tenemos aquí dibujada esta parte de la nariz, vamos ahora a cogernos una regla de círculos. Esta la compro en los bazares. Podéis utilizar botones, monedas, lo que tengáis a mano. Bueno, yo voy a coger, por ejemplo, voy a hacer un ojo grande. Pues vamos a ponerle un 17. Y vamos a tomar nuestro metro, vamos a coger desde el centro, desde aquí, y vamos a poner un centímetro. Vamos a poner aquí una marca. Y aquí en este lado vamos a coger del mismo centro, vamos a poner otro centímetro y vamos a hacer otra marca. Estos serán donde irán los ojitos. Ahora vamos a hacer una línea recta y arriba una línea recta. Y aquí haremos igual. Esta línea es la que nos va a servir como referencia para poner el círculo y que nos quede en el centro. Mirad, vamos a coger el 17. Las reglas llevan una L en esta parte, una línea en esta parte. Igual la llevan en la parte de arriba. Entonces vamos a hacer coincidir esta línea y esta con el círculo, con las líneas que hemos hecho y el círculo nos quedará en el centro. Mirad, vamos a poner, por ejemplo, el 17. ¿Veis? A mí me coincide la línea que sube con la línea que está a este lado. Entonces, una vez que lo tengo ya bien colocado, simplemente hago mi círculo. Sería mi ojo. Y hago igual en este lado de aquí. Hago coincidir las dos líneas y marco el ojo. Mirad, así es como queda. ¿Veis? Súper fácil. Ahora vamos a hacer esta línea. Vamos, digamos que vamos a marcarla porque voy a quitar ya esta parte de la nana para que lo veáis mejor todo, con más calma y más claridad. Ahora, aquí en esta línea, mirad, la naricilla yo se la voy a hacer más pequeña. Normalmente utilizo un secador o una plancha para quitar estas marcas. Pero bueno, ahora en un momento así voy a utilizar mechero, pero no os lo recomiendo porque se suele quemar la tela. Bien, pues imaginaos si esta es la naricita de nuestra pequeña. Vamos ahora a medir, por ejemplo, donde vosotros vayáis viendo. Mirad, pues yo, por ejemplo, le calculo que a dos centímetros y medio en este caso le pondría la boquita. Voy a cogerme un círculo grande, pues por ejemplo, un 32 y voy a hacer coincidir igual la marca central con la marca del centro del círculo. Y voy a hacer aquí un medio círculo. A ver lo que me sale. Si me gusta la dejo, mirad, ¿veis? Así quedaría la boquita. Ya la tendríamos dibujada. Si queremos hacerla también de otra forma podemos hacerla solamente con un puntito. Mirad, así también quedan muy bonitas. Mirad, ¿veis? También le da un toque un poco de nena, un poco de niña. ¿Vale? Vamos a hacer la que más os guste. Yo ahora me voy a coger el número que tenía antes, que creo que era un 32 y voy a poner aquí mi boquita. Que quede bien sonriente. ¿Veis? Y que quede mona. Aquí le vamos a hacer una especie de comisura que le da un toque, la verdad es que muy bonito. Y el ojo, en esta ocasión, lo vamos a dibujar todo del mismo color para que os resulte mucho más fácil. Vamos a hacer las pestañas. Mirad, si esta es la parte central del ojo y esta es la parte central del ojo, pues por ejemplo, vamos a venirnos del centro, bajamos como si estuviésemos haciendo este circulito y subimos. Bajamos y subimos. Vamos siguiendo la línea del círculo de abajo. ¿Veis? Y así nos quedan las pestañas. A mí aquí me gusta ponerle un par de ellas y me gusta hacerlas así. Una hacia abajo y una hacia arriba. Porque creo que le da como más abertura al ojo. Ahora, de aquí del centro podemos dejarla así o podemos traernos desde aquí un par de pestañas y hacemos el ojo más grande. si lo hacemos aquí deberíamos meterle un par de ellas más. Mirad, así quedaría este ojito. Y aquí yo le haría simplemente una pequeña ceja muy pequeñita porque es como muy bebé. ¿Vale? Vamos a intentar hacer igual en el otro lado. Vamos a hacer aquí la bajada y aquí la subida. con este tipo de bolígrafo borrable si nos equivocamos no pasa nada. Se aplica calor y se quita. Mirad, esta es la parte central que teníamos en este lado y aquí contamos una, dos, tres, cuatro y cinco pestañas. Vamos a intentar hacerlas en este lado de aquí. Vamos a hacer una bajamos por la parte redondita y cinco. Y aquí vamos a abrir estas dos que teníamos abiertas de antes. Una y dos. Pues así nos va a quedar la cara. ¿Veis? Aquí le vamos a hacer nuestra ceja y fijaos si después de haber bajado este medio centímetro del centro hacia abajo fijaos si aún todavía queda alto la parte de los ojitos. Podríamos haber bajado otro medio centímetro más y haberlo hecho más pequeño pero yo creo que esta carita quedará bonita. Siempre podéis probarlo en la muñeca. Una vez que ya tengáis hecho este diseño ponéis la cabecita donde más o menos irá después y ya veis el aspecto que tiene. ¿Qué queréis hacerla más baja? Pues podemos traer la boquita un poquito más baja y en esta ocasión la voy a dejar así porque creo que queda como muy de bebé. ¿Vale? Vamos ahora a pintar. Bueno, compis, pues mirad vamos a utilizar pintura acrílica blanca y negra. También podéis utilizar pintura textil o rotuladores de tela. También un buril para hacerle los puntos de luz un rotulador permanente negro de 0,4 milímetros para hacer las pestañas lápiz pastel en color marrón y también en un color rosita creo que le haré en rosita la boca no estoy muy segura el marrón lo vamos a utilizar para las cejas también un rotulador permanente color marrón para ponerle pequitas y bueno pues luego para dar colorete un pincel y voy a pintar con este pincel que es de Mercadona es un pincel de delinear los ojos muy finito pero bastante bueno a la hora de pintar sobre todo lo que son los ojitos cuando nos estamos iniciando es un pincel que nos da bastante seguridad si no hay este cualquier otro que tengáis a mano y ya dicho todo esto vamos a ponernos a pintar veréis que forma más fácil y más divertida de hacer una cara súper bonita para las muñecas mira pondremos un poquito de negro y un poquito de blanco hace mucho calor y tal vez se me seque la pintura antes de terminar de pintar porque la temperatura que tenemos últimamente en esta zona es bien alta bueno mira tenemos aquí ya nuestra carita lo que vamos a hacer es con mucho mucho cuidado cogeremos pintura negra y pondremos en el centro y ahora desde aquí con mucho cuidado vamos a irla llevando hacia la parte exterior de esta forma vamos a intentar no salirnos de la marca que tenemos de nuestro círculo y sobre todo que la pintura se salga de su sitio que no esté en los extremos a mí me gusta siempre ponerla en la parte del centro y luego desde ahí ya me la voy llevando y consigo pues tener un poco más de seguridad a la hora de pintar estos ojitos se hacen muy fácil son unos ojitos que sobre todo cuando nos estamos iniciando en la muñequería son los más bonitos que después vamos a hacer yo los digo haciendo todavía algunas veces en mi muñequita se los pongo porque me parece que son unos ojos tan dulces y tan tiernos que aunque he hecho también de las otras caritas con los ojos muy pintados y nariz y labios y demás pero estos es que me me gustan mucho bueno pues veis así es como nos queda el ojo no sale nada de pintura está todo dentro de la marca que le hemos hecho y ahora solamente nos quedará esperar a que seque mientras vamos a hacer el otro ojito veis si vais haciéndolo así muy poquito a poco no tenemos por qué tener ningún tipo de accidente porque luego al final los accidentes son un poco latosos de salir de ellos veis ponemos al centro y así yo este lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya hemos hecho uno paso a paso limpiamos un poquito el pincel porque después nos va a costar más mantenerlo limpito los pinceles y todo lo que vayamos utilizando es mejor irlos limpiando a medida que vamos ensuciando lo que vamos a hacer es con nuestro bolígrafo borrable le vamos a hacer unas pecas mirad vamos a ponerle una otra así en plan divertida veis así alguna por aquí y poquito más ahora ya vamos más seguras a la hora de ponerle las pequitas mirad si le ponemos donde hemos marcado es muy poquito porque es una carita de nena vamos a coger el lápiz pastel en color marrón y le vamos a hacer la nariz también muy pequeñita y muy poquita cosa con el mismo le vamos a hacer las cejas vamos a dar una pasadita y una pasadita ya os digo que es muy poquito ahora vamos con con el rotulador permanente y vamos a hacerle las pestañas y vamos a hacer igual que hicimos antes seguimos la línea del círculo de esta forma veis y hacemos igual en este lado así nos quedaría la carita después le vamos a pasar un secador y le vamos a quitar todo lo que le hemos hecho de de marcas con el bolígrafo se va con el calor no hay ningún problema en rosa le voy a dibujar la boquita mirad le voy a hacer aquí la comisura y le voy a hacer este medio círculo sin más cogemos el colorete y como si no hubiera un mañana le damos color por toda la carita descargamos y vamos frotando vamos unificando el color y le vamos dando la tonalidad que nos guste a mi me gusta que estén bien bien rojitos que tengan una buena marca de de colorete veis y ahora una vez que ya he descargado el pincel del colorete me gusta darle un poquito de color por la parte alta y por la parte de la barbilla voy a ver cómo le queda una especie de hoyuelo mirad si le ponemos aquí un poquito de sombra pues la voy a poner con lápiz pastel mirad le voy a hacer aquí una media luna así poquito y ahora lo que vamos a hacer es ponerle los puntos de luz mirad vamos a utilizar el buril y tenemos dos extremos uno que es muy finito y otro que es más ancho vamos a utilizar de momento el primero el más gordito vamos a coger pintura blanca y vamos a hacerle estas marcas mirad una aquí en el centro y ahora con los pequeñitos cogemos pintura blanca y le vamos a dar por ejemplo aquí y aquí vamos a darle al otro lado si en este lo hemos dado en la parte izquierda en esta parte hay que hacerla en la misma posición es decir en nuestra izquierda pondríamos aquí el punto y ahora aquí pondríamos y ahora vamos a coger el finito bien bien limpito y le vamos a dar una especie de rayita mirad cogemos venimos en la parte de abajo y damos así y aquí hacemos igual veis así y ahora con estos un poquito más grandes vamos a coger aquí vamos a darle tres puntitos que son los que yo le doy a mis fofuchas y lo he pasado a estas muñequitas de tela porque le dan un punto de luz muy bonito a mí me gusta no es necesario que lo hagáis si nos gusta veis pues así así nos habrá quedado la carita de esta pequeña lila yo voy ahora a dejar que seque le voy a quitar todas las marcas de bolígrafo borrable y ya vuelvo con vosotras para empezar a montar esta pequeñita